¿Por qué si hablamos de espacio vacío? ¿Por qué entonces yo no puedo colocar mi mano a través de la madera? Después de todo hay tan poquitos, tan poquitos trocitos en mi mano o en la madera que debería atravesar la madera. La razón por la que no lo puedo hacer es por los campos, los campos y eso da la apariencia de solidez. La solidez de la materia viene de los campos. ¿Y qué es un campo? Probablemente la experiencia más importante es cuando trabajamos desde niños jugando con imanes. Y sabes que un imán, yo puedo con el imán atraer un trozo de metal, un trozo de hierro. Y bueno, algo atrae a ese hierro. Luego hay una realidad del campo, lo sientes. Puedo colocar algo entre medias y sigue atrayendo a ese trocito de metal. Y entonces cuando yo intento atravesar con mi mano esta madera, entonces los campos de la madera son los que me rechazan. Rechazan a los electrones de mi mano y viceversa. Por eso no puedo atravesar. En cuanto a la solidez de la materia, esto no viene de esos trocitos de materia sino de los campos. Y los campos son tremendamente importantes en nuestra idea de lo que es el universo y en que consiste este sistema. ¿Qué pasa con el peso? Después de todo, puedo decir que todos estamos hechos de tres cosas. Electrones, los quarks up y los quarks down. Up y down. Y yo sé que la masa aproximada de estas cosas me da buena idea. Si tomo una persona que pesa 150 libras y todos los quarks y todos los electrones de este individuo, y peso esto, lo pongo en una balanza y lo peso, entonces esto pesa solo dos libras. Luego, el peso no viene de estos trocitos de materia. ¿De dónde vienen? Bien de dos fuentes. Vienen del hecho de que estos quarks en el núcleo se mueven muy muy rápidamente, con gran energía cinética y por lo tanto E igual a M por C al cuadrado. Y esta energía tiene un peso, es decir, hay estos campos que mantienen a los quarks unidos y por otra parte está el campo de fuerzas. Si veo toda y mido toda esta energía, pues entonces esto tiene un peso que me da 148 libras como efecto de peso. Entonces, nuevamente, la mayor parte de nuestro peso viene de la fórmula E igual a M por la velocidad de la luz al cuadrado. Bueno, estoy seguro que esto no te lo han dicho en la enseñanza media. Bueno, ahora, hay otra pregunta. ¿Son acaso los quarks las partículas más fundamentales o hay otras partículas más fundamentales dentro de los quarks que los componen, que componen a los quarks? Hay otra capa de constituyentes, entonces, pregunto, dentro de estos quarks, nuevamente, nada en la física nos dice que no puede ser de esta forma, pero, si yo tuviese que apostar, apostaría en contra, y me podríais decir, ¿por qué aposto en contra? Y la razón es la siguiente. Recuerda que os he dicho que la longitud de onda es uno sobre, básicamente, uno sobre la energía, ¿no? Y entonces, a grosso modo, si yo tengo que tener algo que encaja en 10 a menos 17 centímetros y explicarlo mediante la mecánica cuántica, tendría que tener una o media longitud de onda, y es tan pequeñita que cuando yo me pregunto lo que está dentro del quark se estaría moviendo con altísima energía, una energía tremendamente alta, tendría que tener una fuerza tremendamente alta para mantener todo esto unido. Y recordamos que hemos hablado de las strong force, las fuerzas fuertes, y si pongo el límite superior y digo que el quark, si lo considero como 10 a la menos 17 centímetros, quizás fuere más pequeño, la fuerza que mantiene esto unido tendrá que ser de 100 millones de veces más fuerte que esa fuerza de 15 toneladas que he mencionado. Por esto, es posible, me podría equivocar, pero esto implicaría fuerzas tremendamente poderosas en el universo de las que no conocemos. nada. Entonces, en base a esto, ahora tenemos seis quarks, todos tienen esta esperna de uno sobre dos, uno medio, el más pesado lo vemos aquí, es muy misterioso porque esto que vemos aquí tiene un peso como el átomo de oro y no podemos comprender por qué es tan pesado. Y entonces surge la pregunta, como he dicho anteriormente, una pregunta experimental sobre si el quark es lo más pequeño y podemos podemos ahora entrar en el gran colisionador de hadrones, el LHC para verificar esto y lo que hace el gran colisionador de hadrones es que nos da otro factor 10 de aumento. Vamos a decir algo sobre el LHC o gran colisionador de hadrones, pero antes quiero traer a corazón un punto, todos los experimentos hasta los años más recientes, hasta hace 10-15 años, todos estos experimentos implicaban al llamado el diana fija, Fixed Target Experiments y se trata de un método muy potente con una limitación, quizás os he dicho que necesitamos una alta energía, pero el efecto de la energía en una experiencia con una diana fija no es la energía, es la raíz cuadrada de la energía, esto no es satisfactorio, queremos distancias pequeñas y tendríamos que construir aceleradores tremendamente grandes y de ahí salió que hay un nuevo principio ahora y es que tenemos haces que van a colisionar y la idea es que tienes dos haces dos haces de igual energía y les haces colisionar y ambos van por lo tanto a llegar de esta forma los dos haces de partículas y tenemos entonces la energía disponible es la suma de ambas es decir es como si tuvieras un colisionador que es como si fuera un mejor microscopio y dice doble la energía y quiero hablar ahora del gran colisionador de hadrones porque España ha desarrollado un gran trabajo en el desarrollo del gran colisionador de hadrones aquí tenemos Lawrence que inventó el ciclotron en el año 29 lo podemos ver en su mano aquí y aquí tengo el gran colisionador de hadrones del CERN que es de 14 billones de electron volts y lo vemos aquí la energía de diseño sería de 7 billones trillion en inglés estamos hablando de una circunferencia de 27 kilómetros y podemos verlo en el mapa aquí está en Francia y llega a Suiza tiene una importancia geográfica lo vemos aquí y lo vemos aquí el túnel del gran colisionador de hadrones estos imanes superconductores y están actuando realmente es el lugar más frío del universo en el punto actual en el momento actual aquí tenemos uno de los detectores este es el más pequeño de los dos los grandes detectores y aquí tenemos una persona representada esto es de 21 metros de largo 15 metros de diámetro pesa 12.500 toneladas tremendamente pesado y es muy complejo tremendamente complejo este es su aspecto una vez ensamblado vemos la complejidad los dos grandes detectores son los más sofisticados los instrumentos más complejos jamás desarrollados tremendamente complejos y voy a deciros el porqué os lo voy a mostrar aquí tenemos el detector Atlas este no es tan pesado como ECMS pero es el equivalente a un edificio de 7 plantas y de 50 metros de largo aproximadamente pesa unas 7.000 toneladas y es nuevamente tremendamente complejo este dispositivo el Atlas vemos aquí cuando se está ensamblando y quiero que pensemos en esta experiencia de Rutherford cuando estábamos en una mesa y esto es lo que pasó en 100 años y es así porque la tecnología se ha desarrollado y porque los ingenieros han llegado a esto al desarrollar esta tecnología al cabo de 100 años después de lo que hizo Rutherford y aquí tenemos que el gran colisionador de ladrones tiene grandes retos cada uno de los detectores es de unos 100 millones de canales de lectura 100 millones y las colisiones tienen lugar cada 25 nanosegundos tienes que registrarlo en muy corto tiempo y Atlas utiliza 3.000 kilómetros de cables en este experimento el volumen de datos registrado en el CMS en la entrada es de un terabit por segundo que es equivalente a todo el tráfico de la World Wide es decir de internet es enorme es equivalente a lo que tenemos a ello y entonces la energía cinética del haz es equivalente a la energía de un crucero de 10.000 toneladas que vaya a 20 millas por hora hay que ser muy cuidadoso con ese haz porque puede destruir cualquier cosa en su trayectoria y por supuesto me gustaría destacar que el CMS es más pesado que la torre en fer y también es más pesado que uno de los destroyers de la marina norteamericana es más pesado que el John McCain que pesa 8.300 toneladas entonces es un dispositivo muy pesado y aquí tenemos el bueno pues una colisión que produce dos jets y estamos hablando de 100 estamos hablando de 100.000 millones de acontecimientos de este tipo por segundo y quieres guardar registrar 100 eventos con topologías especiales guardadas o registradas por segundo te puedes imaginar el reto desde el punto de vista del sistema de ordenadores para hacer esto en tiempo real no hay suficiente capacidad de almacenamiento para guardar todo lo que se registra la única forma de hacerlo es reducirlo digamos en este enorme coeficiente es decir esto es un enorme reto de ingeniería computacional este acelerador aquí tenemos estamos hablando de dispositivos de almacenamiento donde España ha desarrollado también un papel muy importante en el diseño y puesta en práctica de este retículo de este grid que es muy importante porque permitirá que los científicos en todo el mundo puedan compartir datos y también intercambien información y como he destacado el CERN fue quien inventó la World Wide Web y entonces esto es una de las cosas prácticas maravillosas que surgieron de ese programa de física de alto nivel del CERN y aquí tenemos lo que es este retículo aquí tenemos los laboratorios tenemos tres partes el nivel 1 el nivel 2 se comparten datos no voy a entrar pero se trata de algo muy muy complejo esta red de con niveles y los físicos en todo el mundo están participando en este análisis que se hace en muchos países con muchos científicos y voy a decir algo probablemente me queda poco tiempo ¿qué me queda? bueno pues vamos a seguir me gustaría expresar algo sobre la partícula de Higgs y ha habido un anuncio de CERN que una partícula como Higgs que podría ser como el madrón de Higgs y por qué el Higgs es tan importante vamos a hablar aquí de qué se trata los físicos a los físicos nos encanta la simetría la aplicación de la simetría da lugar a muchos principios de la física y de ecuaciones fundamentales y al desarrollar las ecuaciones fundamentales de lo que creemos sea el conjunto adecuado de ecuaciones se utiliza una cierta simetría local la aplicación de la cual requiere que todas las partículas tengan una masa cero si todas las partículas fundamentales tienen una masa cero entonces tenemos una gran simetría y es posible utilizar de esta manera operaciones simétricas sin embargo hay un problema en ello ¿cuál es ese problema? el problema es que las partículas de la naturaleza no tienen masa cero hay que encontrar un mecanismo e incorporarlo en las ecuaciones que produzcan por lo tanto que puedan crear masa en las partículas y el mecanismo de Hex era el mecanismo más sencillo utilizado y entonces vamos a mencionar cuál es el mecanismo de Hex la idea es que en el espacio en el espacio hay un campo en todo ese espacio volvemos a la teoría de los campos las partículas de masa cero interactúan con el espacio y una fuerza entre ellas y mientras más grande es la fuerza más pesada es la masa voy a destacar el porqué esto tiene sentido si tú tienes una partícula de masa cero viaja a la velocidad de la luz y esta es la máxima velocidad que puedes tener si el de Hex realmente se va a ralentizar entonces ya no viaja a la velocidad de la luz tiene que tener un efecto de masa y le llamamos masa real y mientras más grande es la fuerza más se ralentiza y mayor es la masa y este es el modelo y mucha gente pensaba que era demasiado simplista el modelo pero hubo que producir la partícula de Hex porque realmente todo campo tiene una partícula asociada después de todo el campo electromagnético tiene al fotón el campo gravitacional tiene el gravitón el campo de Hex tiene que tener la partícula de Hex y entonces lo único es que la teoría no predijo la masa de la partícula de Hex y hay que investigarlo y entonces en un conjunto de experimentos de esa forma vemos algo que tiene las propiedades del bosón de Hex descubierto con una masa de 125 126 mil millones de electron volts y entonces cuando digo electron voltios esto bueno pues es el equivalente a igual a m por la velocidad de la luz al cuadrado y aquí tenemos dos detectores con los mismos resultados y aquí tenemos que la partícula de Hex parece que sí que está ahí y es asombroso porque realmente nos dice que si esto es cierto entonces todo el espacio está lleno de este tipo de partículas que no tienen masa un campo que le retrasa y esto es otro campo tenemos los electrones tenemos aquí electrones pesados tenemos los neutrinos y tenemos bueno tres fuerzas realmente o cuatro tres fuerzas realmente tenemos cuatro la Z la W y la strong force la fuerza fuerte hablamos de los gluones y tenemos algo que llamamos gluones que no he mencionado y tenemos estas partículas asociadas con el modelo standard la Z y la W son las partículas que tienen que ver con los campos asociados a las interacciones débiles luego tenemos el fotón los rayos gamma y luego tenemos los llamados gluones que son las partículas asociadas a la cromodinámica cuántica y el bosón de Higgs básicamente produce masas en todas las partículas que parecen tener masa de una forma u otra y las únicas dos que no obedecen o que no se ven afectadas por el campo de Higgs son fotones gluones y por supuesto el gravitón porque el gravitón también viaja a la velocidad de la luz no tengo tiempo para hacer un debate sobre ello y entonces ahora ahora otra cosa que se ha ido buscando es lo que llamamos la supersimetría no voy a dedicar mucho tiempo la idea aquí es que si se intenta unificar la gravedad con la mecánica cuántica tenemos un conjunto de partículas llamadas supersimétricas y son peculiares porque clasificamos las partículas en dos tipos tenemos los premiones que tienen un spin un medio tres medios y luego tenemos los bosones que tienen el spin cero uno dos tres y aquí tenemos son dos diferentes tipos de partículas los fermiones a la izquierda y los bosones a la derecha con propiedades de mecánica cuántica diferentes que son muy importantes pero si tú intentas unificar la gravedad y la teoría cuántica cada fermión tiene una partícula que es un bosón y cada bosón tiene una partícula que es un fermión y esto es una simetría muy interesante y esto se ha ido buscando para cada bosón fundamental hay un fermión que va acompañándole y estamos hablando de la unificación de la mecánica cuántica con la con lo que es la teoría gravitacional la gravedad cuántica y esto tenemos aquí las fuerzas que tienen otra característica estas fuerzas cambian con la energía se hacen más fuertes o más débiles con la energía pero aquí en el sentido vemos que si se utiliza la supersimetría simplemente se unifica hay una cierta energía en que todas se convierten en la misma fuerza y es un punto de vista que muchos físicos tenemos es el gran unificador a muy alta energía que dice que las energías luego cuando bajan se separan y se convierten en otras fuerzas esta es otra razón por lo que la gente le encanta la supersimetría otra cosa es hay dimensiones espaciales extra en el universo esto se ha estudiado en el gran colisionador de hadrones si tenemos la teoría la teoría de las cuerdas hay una teoría que intenta unificar la gravedad de la teoría cuántica sin embargo en cualquier manifestación de esta teoría necesitas al menos 10 dimensiones y básicamente tienes 9 dimensiones espaciales y una temporal y esto es lo que tienes y me dirás es una locura conozco solo 3 espaciales pero en esa teoría la idea es que hay 6 dimensiones espaciales ocultas extra que se descartan a distancias del orden de 10 a la menos 32 centímetros luego no hay forma que afecten a nada en el mundo atómico así llamado atómico porque se trata de una distancia tremendamente corta sin embargo hay teorías que dicen bueno puede ser el orden de 10 a la menos 18 o más y si lo hay el EHC lo podrá encontrar se podrá encontrar prueba de esta dimensión es decir vamos a ver si se encuentran pruebas de esta dimensión es algo que se ha estado estudiando y se ha buscado en el gran coleccionador de ladrones aquí tenemos las preguntas traídas a colación son los quarks y los electrones los más pequeños bloques de construcción de la materia hay nuevas partículas hay casos nuevos campos hay nuevas leyes de la física hay dimensiones extra del espacio y otra pregunta interesante es que pasa con la antimateria que quería mencionar porque si hubiese una simetría absoluta entre la materia y la antimateria no existiríamos el universo tal cual lo conocemos no existiría y la razón para ello es lo siguiente cuando el universo en su fase inicial bueno pues se crearon partículas y antipartículas pero a medida que se fue enfriando el universo se fueron aniquilando y entonces habría solamente un universo dominado por radiación no habría átomos no habría partículas pero existe y la razón por la que existimos es por lo que hay una pequeñita asimetría entre la materia y la antimateria y básicamente eso es por lo que la materia básicamente ha persistido y la antimateria ha desaparecido y hemos observado en el laboratorio esto pero lo que hemos observado solo es parte de lo necesario para tener el universo tal como existe actualmente esto también se está estudiando en el gran colisionador de hadrones en el LHC y realmente tenemos descubrimientos totalmente inesperados lo que siempre nos interesa y realmente es algo que nadie había considerado esto ha ocurrido en el pasado ha ocurrido entre los descubrimientos más importantes de la física debo decir que el LHC el gran colisionador de hadrones representa la nueva era en el mundo de la física para nuevos descubrimientos y creo que algunos de vosotros jóvenes tendréis la oportunidad de participar en esta maravillosa aventura muchas gracias preguntas por favor preguntas o comentarios sí por favor vamos a hacer alguna bueno